No puedes llegar No sé que es así Porque ya me lo han contado Que te expliste y desolara Con alguien que no te amaba Con tu corazón juraba Pero ya si te hizo tarde El dolor en mi fue grande Ahora ya no siento nada Ya no valen tus palabras Ya no intenté más volver El amor que te tenía se acabó Para ti ya no tienes nada Que buscar aquí te olvidé Hoy no siento nada ya por ti Tu veiste ganar Cuando me dejaste Pero mírate Estás aquí Arrepentida y quieres una oportunidad Pero ya Tu no me haces falta Soy feliz No puedes llegar Que el amor que yo te he dado Nadie más te lo ha brindado ¿Sabe lo que? Que ese alguien que te adora Es el daño que ahora te invita No tienes así Yo que todo te lo he dado Ahora me tiras un lado Ven a ver Porque tú con ti no andar No encontrarás otro igual No tienes así Porque ya me lo han contado Que más triste de eso nada Con alguien que no te amaba Con tu corazón jugaba Pero ya si te hizo tarde El dolor en mi fue grande Ahora ya no siento nada Ya no valen tus palabras Ya no intenté más volver El amor que te tenías Se acabó Para ti Ya no tienes nada Que buscar aquí Te olvidé Hoy no siento nada Ya por ti Tu veiste ganar Cuando me dejaste Pero mírate Estás aquí Arrepentida Y quieres una oportunidad Pero ya Tu no me haces falta Soy feliz Ay, mami, cariña No, 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 no Vas a volver Te olvidé Porque quieras, querida Mejor no vas a volver Te olvidé No, no Te olvidé No, no Ya no intenté más volver El amor que te tenías Se acabó Para ti Ya no tienes nada Que buscar aquí Te olvidé Hoy no siento nada Ya por ti Tu creíste ganar Cuando me dejaste Pero mírate Estás aquí Arrepentida Y quieres una oportunidad Pero ya Tu no me haces falta Soy feliz Y te olvidé Gracias por ver el video.